Amigos, ¿cómo están? Yo soy Falco ¿De verdad que te gustan los videos del rey del random? Yes, master Personas como yo, que ya somos independientes de nuestros padres Nos cuesta mucho poder comprar cosas que venden ahí en el libre pool Cosas que venden ahí en el sunburst No es sunburst Ahí no tengo dinero Maldita sea, porque soy pro Pero hay personas que se quieren dar la vida de rico Si quieren dar lujos y ni siquiera ganan el dinero quincenalmente para poder pagar todo lo que ellos... ¡Lo que se compran! Dan y se endeudan en Coppel, en Liverpool, en Sanborn En diferentes tiendas departamentales donde te dan crédito por comprar algún aparato caro A 12 meses sin intereses Pero estás endeudado por 12 meses, pende... Ah, pero como no querés pagar, llega la gente a tu casa, a la puerta de tu... Y te dicen que si no pagas te van a demandar Uy, 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 qué miedo Uy, uy, qué miedo Es aquí donde surgen las casas de empeño Ahí sí vas a decir tú La falcónica está solo de... ¿Cómo dijiste? House of... House of the empeño O sea, hello ¿Casa? O sea, ¿la casa de quién? ¿Se llama el señor? ¿Se apellide empeño? O como... O sea, ¿la casa del señor empeño? O... Wow, no entiendo Tiene mucha gente fresa que nació en cuna de oro Que ni siquiera nunca se ha ido a parar en una casa de empeño Bueno, te voy a explicar de qué se trata una casa de empeño Es un lugar o un negocio donde tú vas a dejar tu aparato, celular, oro, plata Un ejemplo de lo que te estoy diciendo Tú te compraste este teléfono en Coppel o en Liverpool Cualquiera de esas tiendas Diste de enganche mil pesos Y vas a pagar durante 12 meses 500 pesos 12 meses pagando mensual 500 pesos ¡Demonios! Vas a los 12 meses y tu teléfono ya lo quebraste Y sigues pagando Tú vas a una casa de empeño y das tu teléfono Porque necesitas dinero Y te atiende una señorita Este, buenos días señorita, disculpe este... Sí, hola Aquí me podrían prestar dinero por, por este, mi teléfono Ajá, sí Es, es, es el Samsung Note 2, el, el más, el más grande, sí, el, aquí tiene ¿Tiene cargador? No, 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 no tiene ¿Tiene USB? No, 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 tampoco ¿Tiene audífonos? No, 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 tampoco ¿Tiene caja? ¿Tiene memoria? Yo solo traigo el, el cargador Te puedo dar mil pesos porque no trae nada ¿Qué? Pero si, está muy poquito Pero, pero si está nuevo Pues si este teléfono cuesta como 12 mil pesos en... Ya dijiste, nuevo Ya he salido de la tienda, vale la mitad Y de esa mitad tenemos aquí la mitad Mil, mil pesos Pero lo puedo venir a sacar después, sí, sí, sí Ok, bueno, démelo pues Muchas de las personas que dejan sus aparatos ya nunca los llegan a recoger Porque se olvidan de pagar Es así donde la casa de empeño vende ese aparato mucho más caro del dinero que te prestó Oh, sí, es un negocio redondo Es una cosa que va, pero qué negocio ¿Y por qué te cuento esta historia? Porque yo soy una persona que frecuenta mucho las casas de empeño Ah, todavía no sabes que es una casa de empeño Que no tienes cablevisión, que no tienes History Channel Que en el History Channel hay un programa que se llama El Precio de la Historia Es un programa donde llega gente a empeñar cosas que valen mucho de hace, de hace años De empeño que te da dinero por los aparatos viejos Con un gran valor de historia que tengan Por ejemplo, la guitarra de Jimi Hendrix O una guitarra autografiada por Jim Morrison Yo no soy de esas personas que va a empeñar su cámara, su computadora, su teléfono Yo saco cosas de las casas de empeño Este teléfono lo saqué de una casa de empeño Me salió muy barato Porque ya estaba devaluado Y las casas de empeño necesitan sacar todas las cosas que están amontonadas ahí Es un golpe de suerte si te encuentras un aparato con caja, con cable, con memoria, semi nuevo Y barato Hace una semana yo me compré una pantalla LED marca Daewo No encontré una Samsung, pero bueno Daewo es una buena marca De 42 pulgadas Enorme la jijazo Me costó la mitad de la casa de empeño de lo que cuesta en Walmart De verdad que, que fue un ofertón Una ganga, baratito, baratito Incluso yo sé historias de hombres que han comprado su anillo de compromiso en casas de empeño Se lo dan a su mujer y le piden compromiso No te encariñes con el anillo porque muy pronto lo va a empeñar de nuevo Últimamente he estado viendo que las casas de empeño están siendo cerradas por la Procuraduría de Investigación de México No sé cómo se llama Porque venden cosas robadas Reciben aparatos robados Sí, ya sabes, el típico labrón Aquí una carnalita, oye este, ¿cuánto menos fuera este teléfono? Es que me lo encontré tirado y la verdad no tenía ni fotos, ni memoria, ni chip, nada, así en blanco, ya sabes, ¿no? Pero creo que las casas de empeño no saben que los teléfonos ya tienen eBay, ya tienen IP y todo eso Está prohibido que una casa de empeño reciba teléfonos robados Personas que les da mucha pena llegar a una casa de empeño ahí en el vidrio donde están expuestos los aparatos Ah, mira, es mi teléfono, es mi teléfono, costó 15,000, aquí estoy en 4,000 pesos ¿Va a ser robado o no? ¡Pues, ta madre! ¿Será que entro? Es que si entro, me van a decir, pobretón No, si la gente, o sea, sabe que yo soy nice y que no sepan que cobro mis cosas en copia Cuando las cosas en las casas de empeño llegan sin caja, sin nada, se lo entregan en playada Con este plástico para que se vea nuevo, ¿no? Para que no se maltrate mientras lo tienen ahí, guarda Así, mira, así, mira Ah, mira, mira qué bonit Así, oh, mira cómo te lo emplaya, qué bonit Pero qué pasará si emplayamos una cabeza El momento en que comentan acá abajo el perro está en mi Si tu papá o tu mamá han comprado, no sé, o tú has comprado alguna cosa en la casa de empeño Y al final te dejo un video de mi primer gameplay, así que llega a leer el canal del rey rata Ah, pero recuerda que estás en el canal de Raid del Random, yo soy Volcón y... ¡Y tú no! ¡Suscríbete al canal!